¿Qué es el Banco del Vaticano? Mire esta piedra. Ha estado dentro del agua durante mucho tiempo, pero el agua no la ha penetrado. Mire, totalmente seca. Lo mismo ha pasado con los hombres en Europa por siglos. Han estado rodeados de cristianismo, pero Cristo no los ha penetrado. Cristo no vive dentro de ellos. ¿Qué le pasa? ¿Sería posible que me diera algo dulce? ¿Jugo de naranja o dulce? Por favor, un soco de naranja y dulce. Sí. Tengo diabetes. El azúcar de mi sangre baja y... Me entiendo. Gracias. ¿Qué pasa cuando estoy en tensión? Entiendo. Venir a usted con un asunto tan delicado... ...que acusaciones contra su arzobispo... ...fue difícil para mí. La mente sufre... ...y el cuerpo... ...se queja. Sí. Sí. Es cierto. Le gustaría... ...que lo escuchara en confesión. La eminencia yo... ...yo me... ...hace mucho tiempo. La verdad... ...no sabría... ...no sabría por dónde... ...han pasado 30 años. Yo... ...yo... ...creo que ya le he quitado mucho tiempo. Siempre tengo tiempo para salvar almas. Bueno, yo... ...no merezco ningún perdón. No, no, no. Eh... ...eh... ...botete andere via... ...perdue. Tres minutos, por favor. Gracias. Escucho las confesiones de mis sacerdotes aquí. A veces el deseo de confesarse es sorprendente... ...y debemos aprovechar el momento. ¿De qué sirve que me confiese... ...si no me arrepiento? Sé que es un hombre muy práctico. ¿Qué puede perder usted? Adelante. Yo... ...traicioné a mi esposa. Continúa, hijo. Me traicioné a mí mismo. Y he asesinado. Y he ordenado asesinatos. Continúa, hijo. Continúa. Continúa. No, es inútil. Continúa, hijo. Yo asesiné... Ordené la muerte de mi hermano. Él me ofendió. Maté al hijo de mi madre. Maté al hijo de mi padre. Los pecados son terribles. Es justo que sufras. Podrías ser redimido. Pero... Sé que no lo crees. Y no cambiarás. Ego te absolvo. In nombre de Padre... ...y y el Espíritu Santo. Amén. 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 fue respetado universalmente por su calidad humana, intelectual, espiritual y por su vocación. El Papa tenía 81 años y estuvo muy delicado de salud durante estos últimos meses. Descanse en paz, el Papa Paulo VI. Connie, toda mi vida intenté ascender en la sociedad, donde todo lo que estuviera arriba fuera legal, honesto. Pero mientras más haciendo, veo más maldad. ¿Dónde rayos termina? Asesinándonos unos a otros durante siglos. Por dinero. Por orgullo. Por familia. Para evitar volvernos eslavos de los ricos pezonovantes. Ayer me confesé, Connie. Confesé mis pecados. ¿Por qué, Michael? Tú no eres así. No tienes que confesarle tus pecados a un extraño. Eres el adecuado. Buen hombre. Buen sacerdote. Y se cambien las cosas. Michael, ¿sabes? A veces pienso en el pobre de Fredo. Ahogado. Fue la voluntad de Dios. Fue un terrible accidente. Pero todo terminó. Michael, te amo. Siempre te ayudaré. Tú, ¿verdad? Subeo. Es subeo. Cuatro. Que te amo. Oye. Oh, cómo es. ¿Verdad? Besareced?